Y nuevamente con la cumbia romántica Fabricoso es el único y lo sé que ando Consígueme un boleto para una función En medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, beso a beso Siento algo extraño en mí, una corazonada Que me hace alucinar que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de huracama Aparte de obsesión, esto es amor por ti Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y sin ti me muero Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mi sentimiento Como te quiero Consígueme un boleto para una función En medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, beso a beso Siento algo extraño en mí, una corazonada Que me hace alucinar que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de pasión Aparte de pasión, aparte de huracama Aparte de obsesión, esto es amor por ti Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y sin ti me muero Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mi sentimiento Como te quiero